¡Campo infantil! ¡Guau! ¡Encontremos el color amarillo! ¡No, no! ¡Ese no es el amarillo! ¡Ese es el amarillo! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Encontremos el color rojo! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Ese es el rojo! ¡Uy! ¡Guau! ¡Encontremos el color verde! ¿Ese es el verde? ¡No! ¡Hm! ¡Ese tampoco es verde! ¡Sí! ¡Ese sí que es el verde! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Encontremos el color naranja! ¿Es este el naranja? ¡No, no! ¿Es este el naranja? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ese es el naranja! ¡Guau! ¡Encontremos el color azul! ¡Es este el azul! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! 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 De qué color es el limón, de qué color es el limón Amarillo, amarillo, amarillo es el limón Como la estrella, como el sol, como el girasol Esto es lo mejor De qué color es la fresa, de qué color es la fresa Roja, roja, roja es la fresa Como una manzana, como un coche ¡Lo haces genial! Este es un mundo fenomenal De qué color es el arándano, de qué color es el arándano Azul, azul, el arándano es azul Como el cielo, como una nube Esto es guay Cantemos juntos sin parar De qué color es el chupa chups De qué color es el chupa chups Rosa, rosa, rosa es el chupa chups Como un caramelo Como un helado Está muy bueno Como me gusta a mí jugar De qué color es el brócoli De qué color es el brócoli Verde, verde, verde es el brócoli Como las hojas Como los árboles Una vez más caldemos juntos sin parar Ha sido muy divertido aprender los colores Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! ¡Santía! ¡Naranja! ¡Kiwi! ¡Mango! ¡Bien! ¡Guau! ¡Rojo! ¿Qué es rojo? ¡Oh oh! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡La sandía es roja! ¡Naranja! ¿Qué es naranja? ¡Oh oh! ¡No! 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 ¡Esto es! ¡La naranja es naranja! ¡Verde! ¿Qué es verde? ¡Oh, oh! ¿No? ¡No, no! ¡Eso es! ¡El kiwi es verde! ¡Amarillo! ¿Qué es amarillo? ¡Oh, oh! ¿No? ¡No, no! ¡Eso es! ¡El mango es amarillo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sim! ¡Círculo! ¡Yay! ¡Yay! ¡No! ¡Sim! ¡Estrella! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sim! ¡Cuadrado! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah-ah! ¡Now! ¡Sim! ¡Triángulo! ¡Yay! 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 ¡Uh-oh! ¡No! No No Sim Hexágono ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola! ¡Hey! ¡Amarillo! ¡Yay! ¡Marrón! ¡Yay! ¡Yay! ¡Verdé! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola! ¡Naranja! ¡Yay! ¡Naranja! ¡Nanja! 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 ¡Púrpura! ¡Nanja! ¡Adiós!